Bienvenidos al Super Estadio del lunes 10 de abril del 2023 después de la jornada 14 de la Liga MX que pudiéramos titular como la rebelión de los de abajo, sí, los gallos blancos de Querétaro rompieron la malaria, 52 partidos sin conocer la victoria en patio ajeno fueron a visitar a sus hermanos los suelos de Tijuana y ganó el equipo de Mauro Her así que se rompió esa maldición y vamos a ver cuántos puntos más puede sumar Querétaro ojo, si Querétaro se mantiene en el último lugar de la tabla de cocientes por más que esté entre los primeros 12 no podría entrar a disputar la fase final entonces el número 13 tomaría su lugar, eso es muy importante aclararlo y por supuesto platicaremos también del triunfo de los Pumas de la Universidad ayer arrancó ya la turconeta, súbale, súbale, hay lugares y por supuesto también el triunfo del América, el América que le gana al Monterrey al líder del torneo y la salida de Marco Antonio Chima Ruiz de la dirección técnica de Tigres el séptimo técnico que cae de esta campaña y la llegada de Robert Dante Ziboldi mi ídolo a la dirección técnica de los Tigres Amigo, te vi ayer ahí muy bronceado Allá estábamos, quemándonos ahí, bronceándonos con el sol de Tartán allá en Ciudad Universitaria y contento porque una buena jornada, una jornada muy entretenida con triunfos sorpresivos, el de Querétaro y a la vez pero creo que el de Mazatlán es de las grandes sorpresas del torneo y por supuesto hablaremos del mejor partido de la jornada y la de Pumas no sé si una final adelantada como lo fue el Pumas contra San Luis y el debut de Mohamed en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria así es que platicaremos mucho de lo que ocurrió y también está apenado el maestro Carlos Reynoso después de la transmisión tan parcial que hizo del América frente a Monterrey ¿Cómo tal maestro? yo no necesito que me digan americanismo por donde ando, la gente sabe que soy americanismo que llevas en tu pecho los... le recomiendo algo, le recomiendo... perdóname Jorge Sánchez, un gusto saludarte ganaron todos los de abajo un gusto saludarte menos el tuyo ganaron todos los de abajo felicidades por el triunfo felicidades por el triunfo hijito, no se enamore con un hombre no, cómo no, cómo no no se enamore Dani, un gusto saludos a Anselmo Alonso ya lo peluceo ya lo peluceo ya lo peluceo ya lo peluceo rapidísimo un par de cosas lo del boicot del viernes no lo creas fue una broma te queremos y te respetamos me enteré qué falso eres no lo logré no lo logré a pesar de los pesares el único que me defendió fue el maestro Calderón el sábado estaba yo en la puerta de los del cuartito y no me abrieron es que ahí luego me enteré que no trabajaba los sábados entonces eso por un lado los de abajo hay uno que... ni cómo ayudarlos que no hace gol o sea a final de cuentas a qué aspiramos si no hay gol pues sí y gana en dos minas el partido eres mejor que el rival te metes al estadio y tienes todo que eres 1-0 o sea a tu casa y sí luego de rojiblancos que se llama Chivas y San Luis San Luis también tuvo para llevarse un noto del segundo tiempo Jorge y San Luis mereció un poquito más nada más que al final se equivoca el arquero sí, 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 de acuerdo bueno ya lo vamos a platicar porque ese arquero es muy buen prospecto para primera división me parece Sánchez Andrés Sánchez al que conocimos aquí en México con el Tepatitlán el primer campeón sí, sorprendió también lo de David Ochoa o sea tiene dos buenos porteros tiene dos buenos porteros San Luis en la banca y Barobet Barobero que ya se va al final de este torneo que tenía su contrato y que parece que no se va a renovar entonces ojalá le den oportunidad tanto a Andrés Sánchez como a David Ochoa en la portería va a estar bueno el tiro va a ser una avanza y al de Monterrey también qué malo es aquí dijimos que el punto de mi hablando en serio una cosa sola el chavo que para en Monterrey el suplente de Andrada es buenísimo buenísimo y hay que reconocer que Andrada se equivoca por todos lados pero sí que tiene partido horrible espantoso déjenme saludar a Dani a quien también vi ayer bronceándose con ese hermoso sol en el Olímpico Universitario cómo andas Dani bien bronceada como bien dices pero feliz de acompañarlos en este lunes y pues con mucha información como siempre en las redes sociales pero qué les parece si mientras les voy dando la encuesta para que todos participen desde su casa y bueno la encuesta es que como ya sabemos Tigre se está estrenando nuevo DT así que yo quiero preguntarles si ustedes creen que si Voldy pueda levantar a este equipo y las opciones son que sí que se necesitaba el cambio que no que hubieran dejado al Chimarris que termine el torneo que van a ser campeones seguramente o que seguramente también podría haber vestido roto ya lo vamos a ver más adelante pero pues ya sabemos que por ahí tuvieron algunos roces en la Copa Genepo exactamente yo quiero ver primero cómo Limas perezas ¿no? ¿se acuerdan de aquella final? se acuerdan de todo acuérdense que no había público te voy a agarrar y te voy a romper todo exactamente ahí les traigo el video para que a ratito lo veamos tienes que entrar al vestidor y decirle vos de uno en uno de uno en uno ahora mi Robert ahora estamos en el nuevo barco es bravo y miren uno en 90 está grandote Robert Vance y Vóldico y tú las manos ¿qué harías tú como técnico? hoy llegando ¿qué pasó chavos? ¿cómo estás? ¿ah sí? ¿qué se hace? dar la mano y decir no, hablas tú oye, ¿sabes qué? esto quedó en el pasado y adiós vamos lo comprometes en pan se descanse el gran jefe Tomás Boy pero en el programa de radio que teníamos en las mañanas diario le atizaba al defensa central ¿cómo se llamaba? que era un queso y que era un queso y es malísimo a un argentino a un argentino a un argentino no me acuerdo el nombre de ti no, de Atlas Coloto a Coloto a Diego Coloto Diego Coloto y de Atiza y en todos los programas en la tele en el radio un extraordinario jugador y de repente nuevo elector Diego del Atlas Tomás Boy y entonces yo dije no, esta no me la pierdo ¿no? o sea, cuando entre Tomás al vestidor y que sale Diego Coloto con el gafete de capitán y entonces ¿qué pasó? por supuesto no, no, pues lo hablé con él y me tiene que echar la mano ahí con los chavos y todo es un referente del equipo el hombre y sus circunstancias maestro bueno, gracias Dani ahora que estamos contigo sí bueno, vamos al color lo que se vivió en ese duelo en esa final adelantada que ya canta el maestro Carlos Reynoso entre América y Monterrey con el lomo y vamos esta película lo tenía todo Villanos una figura que hoy es aclamado con su festejo siendo una firma pero mientras él sufría y se frustraba un héroe desconocido que entró al campo y necesitó solo de un minuto y 36 segundos para cambiar la historia y otro que esperó este momento toda su vida te diría que hasta tengo ganas de llorar pero son muchas emociones y créeme que hoy ha sido una de las mejores noches de mi vida es el ADN ya sabido del americanismo que este sábado volvió a dejar claro a todos estar más vivo que nunca sin su técnico con sangre en el rostro pero volvieron a salir avante son las águilas del Tano y sí oficialmente en tiempo de gloria y resurrección habemos un nuevo contendiente al título bueno pues América vence a los rayados del Monterrey de Víctor Manuel Bucetich a ver maestro Carlos Reynoso más que merecido el triunfo americanista sí totalmente totalmente a ver hay dos factores que impiden por decirte que Monterrey no saque un mejor resultado qué bolazo porque en el transcurso del juego fue parejo superior a América pero el error de Andrada o sea muy pocas veces he visto un error aquí el maestro pedía penal pero hay una repetición cuando viene el servicio al espacio y parece fuera de lugar de Javier Martín eso es penalazo yo no pedía penal yo pedí penalazo por eso pero no la revisa el VAR porque pasa una repetición donde se ve que fuera de lugar y aquí Andrada ¿qué pensó aquí el portero a tu juicio? ¿qué crees que haya pensado? pero déjala salir le bota mal la pelota pero déjala salir no no él la trata de controlar sí la trata de controlar le bota mal la pelota y le queda atrás y todavía hace el movimiento para jalar en esférico y no la logra jalar y nada más le bota por eso pero van dos de Monterrey a esa pelota y Valdés va atrás acompañando el mérito de Valdés que la acompaña y la gana y una antes le había botado también se la había dejado a Reyes pero Reyes se pasó si no también hubiera cometido un osote ahí Andrada y bueno pues estaba el 2x1 al mutuo 86 se marca esto como tiro penal para mí hay un desplazamiento de Cáceres con el brazo al pecho del rival y después Joao Rojas que viene una lesión pide la pelota a sus compañeros en el afán de recuperarlo emocionalmente le dicen si tíralo y lo falla que pesadilla para rayados de Monterrey me están diciendo que ya van a cambiar un penal por dos tiros de esquina la próxima vez porque de que sirve que les marquen penales había fallado Jorge allí reiverterán en la temporada pero desde que se retiró Nico Sánchez como han sufrido con los penales desde entonces ahí están las estadísticas nueve tiros fue el chico que salió cinco tiros a gol en América cuatro de rayados con posesión del 62% para las águilas y la cantidad de pases ahí es donde llama la atención casi 200 pases más de la América que de Monterrey la mayor posesión por supuesto a mí me parece también estoy de acuerdo con el maestro que es el equipo a ver metro ahí se tiene o no se tiene que repetir el penal yo creo que sí se tiene que repetir pero no porque se mueva Malagón antes porque hay una toma donde se aprecia que sí mantiene el pie mira el pie izquierdo de Malagón es Richard Sánchez no no a eso voy pero pensábamos en primera instancia que se tenía que repetir porque se movió Malagón hay una toma donde se aprecia que Malagón sí mantiene el pie izquierdo sobre la raya pero hay una toma también que pone de evidencia como Richard Sánchez invade el semicírculo ¿no? y eso es motivo para que se repita un penal cuando la ataja el guardameta yo le escribí a mi amigo Armando Archunga y le pregunté oye Armando sigue siendo tu amigo sigue siendo mi amigo y siempre será mi amigo Armando Archunga le pregunté oye el bar no intervino porque es una reanudación como si fuera un saque de manos como si fuera un tiro de esquina ¿se acuerdan que si llega un gol viciado por una incorrección en un saque de manos en la esquina el bar no puede intervenir? ¿o por qué no avisaron al árbitro que se metió un jugador de la América? y me contestó Armando es que ya se modificó y si el jugador que invade el área el área no impacta en la jugada juegue permíteme y entonces le dije oye mi querido Archunga ¿me puedes mandar la modificación? porque no la encuentro o sea ya revisamos la regla 14 y no encontramos mira ve a Richard Sánchez como empieza a correr antes de que cobre ya se metió ahí ya está Richard Sánchez dentro del semicírculo del área eso es invasión en el área ahí se tuvo que haber repetido maestro el penal después de que lo falla bueno de acuerdo a tu compadre está legal sí pero no me manda todavía Archunga estas horas el tema de la modificación ahora si te lo dice el de la comisión de árbitros es porque tiene razón ¿no? ¿y le crees? me gustaría parece que lo está dudando parece que tienes duda ¿verdad? le estás dudando ¿le crees a tu compadre o no? a mí me enseñaron que papelito habla pero es que es que no se ven es que no dicen las modificaciones yo no le creo ¿ya se lo crees? no le creo no sabes su definitivamente su whatsapp le sale un preguntado ¿por qué el primero de Martín no fue penal? ¿por qué el de Monterrey sí fue penal? ¿por qué el de perdón maestro yo creo que los dos son penales el de Martín es penal el de Cabecita el de Cabecita para mí sí era un pisotón intrudente pero sí hay un pisotón y el de Henry Martín mañana te prometo maestro que le pedimos a la producción hasta como las 2 de la mañana platicando con él te prometo que mañana no mañana no porque mañana me cepillaron pero el miércoles le pido a la producción que este ¿qué pasa? lo del boicot sí fue el de el fuera de lugar mañana voy a esa silla que nos pasen esa toma donde se ve que Henry ¿cómo va a ser fuera de lugar? Jorge Sánchez por el amor de Dios te vas a dedicar hasta el miércoles porque voy a buscar esa imagen que pasaron ustedes en la transmisión donde parece una pregunta están hablando ya de final a la adelantada están hablando ya de esta va a ser la final del torneo bueno ya quiere que le den la 14 ¿no le están faltando el respeto a Toluca? que le den la 14 se dicen muchas cosas al calor de la copa ah no perdón del partido del partido se dicen muchas cosas hay que reconocer que son dos muy buenos equipos que lo pueden pelear y que pueden jugar la final y desde luego que Toluca lo está haciendo bien Alonso pero este fue un partido final acuérdense los dos Alonso al que me quiere escuchar Alonso le quiero decir algo yo el partido ah contigo yo el partido de Puebla a Toluca si otra vez Toluca los problemas de todo el torneo 10 minutos de Toluca miren que yo soy hincha a muerte de hambre no he visto un equipo defender más mal en 10 minutos le pudieron haber hecho 3-4 goles y van varios partidos igual los cierres de Toluca no le y Nacho después del paseo con Tigre estaba furioso se queja de los cierres de Toluca pero si América con su famosa línea de 5 no me gusta lo dije en la transmisión que no te gustó a ti y ya el chaparrito ese que trabaja en otro canal que vive de la América que vive hablando de la América entonces bueno a ver y tú lo defiendes y tú lo defiendes escuchaste por favor mi querido a ver se engancha lo dije yo en la transmisión a mí en lo personal no me gusta cerrar o defender un resultado con línea de 5 y lo vuelvo a repetir no me gusta no me gusta porque yo creo que si tú pones un volante más en el medio para defender un resultado tienes la pelota ¿cómo se defiende un resultado? teniendo la pelota y lo más lejos de tu portero claro claro teniendo la pelota bueno tenemos el reporte de Julio Ibáñez y otro autor o a dónde vamos vamos con el profe de Julio Ibáñez después de este triunfo americanista otro con pompones y con matrachos fuerte abrazo amigos de Superestadio que gusto saludarlos por hablar de las águilas de la América que han recibido descanso después de vencer a Rayados de Monterrey y las águilas le pegaron al super líder y quedaron con una conexión de estas con la afición etcétera ahora existe un gran dolor de cabeza después de esta victoria y se llama Alejandro Sendejas ha quedado fracturado de la nariz después del encontronazo que tuvo con Jesús Gallardo el mismo futbolista sabe que fue sin intención pero ahora la situación es que Sendejas que en la fecha 5 se había lastimado contra Santos ahora regresa y en la fecha 14 cuando vuelve a ser titular por primera ocasión desde la fecha 5 resulta con fractura de nariz que sigue bueno el cuerpo médico de las águilas de la América buscarán que el futbolista permanezca en actividad con una protección y sería hasta el final de la participación de la América en el clausura 2023 cuando entonces se operaría a Alejandro Sendejas de la fractura de nariz que padece así es la primera intención evidentemente habrá que esperar en el desarrollo de la semana cómo se va sintiendo Alejandro Sendejas en los entrenamientos cómo es su respiración etcétera para después evaluar si siguen con la misma idea que hasta ahora tienen cuál es bueno pues que evidentemente Alejandro Sendejas también sería tomado en cuenta para participar ante la máquina de José Azul el próximo fin de semana así las cosas con las águilas fuerte abrazo para todos qué seriedad el profe que lo compre quien no lo conozca el gran Julio Ibañez que lo compre quien lo infló que lo inflaron bien así te trata a ti no te ría porque así te trata a ti después sí 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 me platicaron me platicaron oye lo de Sendejas qué pena porque está en un gran momento qué bueno porque juega para Estados Unidos no lo prestan pero qué pena qué pena lo bueno pero hasta el final del torneo y lo de América fue diferente ¿por qué? porque se paró bien en esta liguilla partido de liguilla que jugó como Terrey puso a la Jun como lateral lateral a Fuentes que es el mejor lateral que hay en América de lateral izquierdo a Sánchez de medio volante con Fidalgo a Richard y puso a Sendejas o sea el equipo que anduvo bien con América que tuvo todos esos partidos volvió a la cancha y lo hicieron bastante bien defendieron mejor y se pararon mejor quizá no sea la final pero para ti Tocayo es contendiente América por supuesto si estamos hablando el mismo el programa del estudio de acá no pero el maestro ya quiere que le entreguen otra vez la 14 nunca he dicho eso porque el que dijo que era una final adelantada quiere decirte que fui yo la semana pasada dije que las liguillas son diferentes estoy defendiendo compañero después de todos los osos que han hecho en las últimas liguillas no te queda más que decir Chivas Necaxa voy a estacionar el coche bueno vamos a ver que podemos sacar del resumen de Guadalajara contra Necaxa a ver Anselmi lúcete amigo mira Chivas no hace un buen partido porque fue dominado por el equipo de Necaxa le quitan la pelota Necaxa si tiene llegadas pero no tiene contundencia hasta que les cae esa jugada que cambia el juego que es lo de Pavel que hace una muy buena jugada y viene la única la única jugada pero Necaxa si tienes la pelota tienes el dominio pero pues que no puedes aspirar Carlos no, Necaxa mereció mínimo mínimo empatar mínimo Necaxa no me dice nada jugando de azul no te gusta no te gusta a mi me gusta ese mejor mira que bien golazo golazo de Pavel Pérez y después el pase de Mozo también y el guacho Jiménez la última es de las mejores del torneo es espectacular lo que hace el guacho y esta había botado la pelota es esta es este disparo es impresionante todavía pegan el travesaño Tomínguez este chavo que que pelota saca y ya fue todavía hubo el tiro de esquina y ya se acabó el partido pero si fue impresionante lo del guacho muchas ocasiones se le ha criticado se le ha dicho que por él no saca puntos chivas ahora hay que decirlo que saca dos puntos este el triunfo con Atlas también en el 3 a 3 si aunque ahí también se equivocan el primero pero después saca no hay un arquero que nunca se haya equivocado la onda es que no te equivoques tan seguido y en momentos clave por ejemplo el de Andrada que he platicado hace rato es un momento clave del juego porque está terminando el primer tiempo lo vas ganando 1 a 0 y es que el otro equipo entra con más energía le diste el 1 a 1 le regalaste el 1 a 1 ahora si vamos a lo importante realmente a lo realmente importante a lo realmente importante vámonos con el radar el seguimiento y la bienvenida que le dio la gente en Ciudad Universitaria a Antonio El Turco Mojano los Pumas están prácticamente eliminados con muy pocas posibilidades de lograr incluso un lugar en el repechaje hay algo diferente en el ambiente la afición felina acude al llamado de los universitarios con una ilusión renovada y nos va a dar alegrías a ver si nos saca el campeonato nos han quedado de ver un poco el equipo a lo mejor todavía hay probabilidades algunos intentan atraer la suerte aunque sea recurriendo a glorias ajenas recién la compré por el turco la llegada de Tony Mohamed a Ciudad Universitaria ha despertado el ánimo de los seguidores aureazules a tal grado que aún antes de presentarse su nombre ya provoca el estallido en el olímpico universitario Antonio Mohamed apenas salta la cancha y aunque no se sabe la letra ya levanta el puño para entonar el himno inicia el partido arranca la era del turco con los pumas pero no lo hace con el pie derecho bueno calma todo el mundo aún hay tiempo y no es necesario alarmarse media hora más tarde Ulises Rivas y el chino Huerta ya enderezaron el barco y ahora sí a cerrar la obra el atlético busca la igualada y Julio se vuelve la figura salvando una dos y hasta tres veces el arco en la misma jugada salvio cae dentro del área y el silbante no lo marca pero el turco saca el colmillo le pide al argentino que se tire para ver si lo revisa el bar no le funcionó los jugadores de San Luis le reclaman por fin Rubalcaba anota el tercero mientras el Goya retumba en toda ciudad universitaria literalmente en domingo de resurrección bueno revisamos lo que ocurrió en el olímpico universitario ese turco como que me decía no no es cierto yo no le dije que se tirara disfruten muchachos disfruten oye a los 30 con mucha atención a los 30 segundos te hacen este gol con línea de 5 además Carlos Gutiérrez estaba lanzado al frente y la pierde Ulises Rivas en media cancha y los centrales no recorren no recorren los agarraron dormidos y entonces el turco de inmediato modifica y manda Caicedo a medio campo rompiendo esa línea de 5 se queda con 4 atrás y se paró mucho mejor recordó que servicio de Charly Gutiérrez el único canterano que apareció ayer en la alineación titular y el remate de Ulises Rivas estas dos se las conocíamos a Ulises Rivas que buen remate de Ulises Rivas golazo y bueno luego Mohamed Salah del Pedregal que buen goles que jugada que buen goles que gusto por el chino porque la verdad mira que la ha sufrido la ha sufrido y es de la parte es de lo más regular que había tenido el equipo también se le exige más al no ser canterano y llegar a la institución pero ayer bueno mete este muy buen gol a mi lo que no me gustó eso fue lo que no me gustó porque es darle la razón al maestro con que se enamoran el primero de eso y luego aquí Andy Sánchez se equivoca y después oye maestro pero no regañarías a Bilbao por dejar botar ese balón claro verdad que si ayer yo me peleaba ahí con el piquín porque el primer error para mi es de Bilbao que deja botar esa pelota si no va por ella un despeje de Julio González un centrado pero va su portero a ver un centrado como va a dejar botar una pelota un central la deja en juego claro sin lugar a dudas pero déjame productor déjame un segundo a ver viene la apuesta como dijiste lo de vuelta se enamoran con un beso chino chino bueno yo escuché a un muchacho mandarle beso pero besos así a Julio González a caray a ver González González Julio te amo Julio te amo Julio te amo está a tu lado acá el maestro acá primero entonces un subcadito primero quiero decirle entonces que tiene televisión pirata en su casa porque yo tengo la tradición de Estados Unidos nunca lo esperé de ti a partir de ahora ya no somos tocalles dice la tradición para Estados Unidos si no la nuestra si tengo la que me encargas a ver subí al final tengo la que me encargas subí al final del partido el video de cuando sale Julio González de la cancha hacia el vestidor y está todo el público y los corazones esos de abajo y el maestro dice charly por favor busca mi tweet a ver si están los corazones o si no el maestro si no el maestro se está equivocando ahora si está es la atajada de su carrera no no atajada es la jugada de su carrera con una manita y además el primer gol bueno el gol de San Luis es error de él claro claro el gol es el error de él y después hay otro que era adivinar o sea dónde va a ir con lógica la pelota en paz descanse Miguelito Cadero hacía mucho eso se quería adelantar y se comió varios de esos y el gato marín también bueno esa se le pasó la de Dante López ¿no? el de el gato marín también siempre daba un paso pero muchas veces gracias a eso tenían grandes atajadas bueno estamos contigo Dani ¿a ti cómo te fue? tienes los corazoncitos y los besos ahí en el segundo ah te vi con el chino chino sí yo también les tengo ahí uno del chino ahorita lo vamos a ver pero ¿qué les parece si comenzamos primero con este video para recordar un poquito lo que les platicaba antes de esta este roce que tuvieron Siboldi con los jugadores de Tigres en esta copa GNP así que ¿qué les parece si vamos a ver este video y a recordar qué fue lo que pasó? Siboldi vení para afuera entonces en redes sí en redes sociales se revivió este video y obviamente la afición de Tigres dice uy seguramente va a haber muy buena convivencia ¿no? ¿se le recordó a la mamá? parece ¿no? ¿sí le recordó a la mamá? le dijo de todo bueno se dijeron se dijeron de todo se dijeron se dijeron se dijeron yo no recordaba hay otro video donde Siboldi se escucha ¿no? sí que también le contesta pero como dice Alonso pues ya Siboldi en su presentación que fue el día de hoy pues ya aclaro que ya ni se acordaba de eso que ya seguramente fue cosa del partido y que ahí quedó y que seguramente perdón pero ocurrió algo ocurrió algo en España esta semana con Fede Valverde pero es que se lo esperó en el estacionamiento si algo de te espero en el estacionamiento un chavo Baena Baena y lo cansó ¿no? no bueno hay demanda civil hay demanda civil de chavo Baena para Valverde que bueno que no juguen esta la reacción de la gente del Real Madrid es penosa porque ya es hasta amenazas de muerte para el chavo Baena porque los si no pueden no solamente suspender lo pueden detener no no de acuerdo pero también ya pusieron ahí algunos comentarios muy feos sobre una situación muy personal ¿no? pero parece ser que no es cierto ya lo negó ya negó Baena yo nunca nunca dije eso que está circulando en redes sociales más bien parece que fue un tema de ya no te quejes ya no se quejen en redes sociales le dijo Baena a Valverde y a partir de ahí ojalá afuera le dijo dime lo que me dijiste en la cancha y yo fijo como y terminó afortunadamente lo de Sibol ahora platicaremos la conferencia de Sibol pero bueno ahora sí vamos con el Chino Huerta porque como bien comentaban además de que hizo un golazo pues salió ovacionado por el estadio olímpico universitario por ahí me lo encontré le pregunté ¿cómo te sientes? y esto fue lo que nos contestó feliz por tu gol con Pumas sí, muy feliz oye, ¿qué se siente que la afición corre tu nombre? no, es algo inexplicable la verdad y tengo que estar a la altura hubo un cambio en Pumas sí nos vemos nos vemos estás gritando chino ¿tos estás chino? ahí vi al fondo Alonso también para que no se enoje le voy a traer le traigo también videos del partido de América porque por supuesto también tuvo muchas cosas y quiero empezar también con este festejo del gol de Federico Viñas porque pues bueno esto obviamente fue a nivel de cancha y quiero que vean la reacción de todos los jugadores de la banca y sobre todo de Federico Viñas que no se enoje el terrible golpe a Zendejas increíble que el bandera no vio nada el enojo y el dolor en su máxima expresión llegaba el steph médico a la cancha nadie se lo creía el partido seguía corriendo y bueno pues ahí está también lo que ocurrió a nivel de cancha por ahí estuvo nuestro compañero Ray Magaña así que estos son los videos que se hicieron más virales en las redes sociales el fin de semana oye lo de Mara Viñas ese edificio al que fue a abrazar la ha sufrido con el tema de las lesiones si de inmediato lo vio y fue con él y toda la banca también llegó y los abrazó y ya vimos el festejo también de Emilio Lara entonces eso quiere decir que pues el equipo también ya tiene el ánimo a tope y tiene que responder Viñas porque la verdad es que si se entiende lo de las lesiones pero de todos modos como extranjero tiene que tiene que marcar goles y hacer la diferencia en partidos importantes por eso la reacción por eso la euforia porque lo hizo este sábado gracias Dani vamos a la pausa regresamos es nuestro Superstar los cañoneros de Mazatlán dieron la gran campanada y le pegaron a domicilio 2x1 a Tigres y esto significó la salida de Marco Antonio el Chima Ruiz de la dirección técnica vamos a escuchar al nuevo timonel el felino Robert Dante Simón se nos quedó friseado Robert Dante Simón oye lo de Marco Antonio Chima Ruiz a mi me parece muy triste porque la peleó mucho para tener eso porque iba en primera división yo pensé que iba medio blindado con Juninho con Hugo Ayala por el plantel tan pesado que tiene y digo pesado en buen plan por el peso específico la personalidad de ese vestidor nombre temperamento que tiene ese plantel pero siempre parece que se lo come el vestidor y la directiva nunca le echó la mano no yo creo que más que se lo come el vestidor los directivos lo tenían que haber apoyado a muerte porque es un agente de casa el Chima desde que yo lo llevé a Tigre ahí se quedó es un tipo que ha sido auxiliar del Tuca creo de Miguel también no tengo idea pero ha trabajado muchísimo muchísimo bueno el ADN de Tigre se mantiene ahora con Robert Dante Simón y ahora sí escuchamos a mi ídolo estoy feliz también por eso porque sé que hay mucha gente que quiere estar que estemos aquí entonces es una gran oportunidad para mí volver y poder volcar toda mi experiencia y todo lo que he aprendido a lo largo de estos años ya en otra etapa como entrenador y poderlo volcar a los muchachos que hay un gran equipo que es un gran grupo hoy fue el primer entrenamiento y y pude percibir ciertas cosas en el cual reafirma más lo que pensaba de ellos cuando venía de rival ahora los tengo en el día a día y son un gran equipo nada más que hay que volver a a retomar las bases a retomar la confianza confiar en ellos y estoy seguro que vamos a salir adelante vamos a enfrentar a estos dos torneos que tenemos con total responsabilidad y y confianza vengo a una a una institución donde hay una gran afición que eso es el jugador número 12 y y bueno la cual también aprecio mucho y que siempre me han respondido me han respaldado el agradecimiento para ellos para la gran afición que tiene Tigres desde que era jugador si boldi que desciende con Tigres y se mantiene en la división inferior para regresar cuando descienden estaban por calificar a la liguilla entonces la gente en estábamos haciendo el partido allá en los terrenos decía oye si califican se salvan del descenso no 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 y les dijeron si son campeones si se salvan y después de ese torneo ya se reglamentó que si estabas ya descendido como en el caso de Tigres ni siquiera podías participar no podías ni calificarlo es como jugador es de los grandes ídolos que ha tenido la institución antes de esta época de 10 años antes de Gignac era de los grandes ídolos por ese y a mí me parece un muy buen técnico también ha hecho buenas cosas con Cruz Azul hizo buenas cosas también pero creo que le ha faltado un poco más de tiempo en los equipos no sé si porque terminan los jugadores de cansarse de él o y como salen de Santos también si los jugadores le echan un poquito de corazón el equipo es un equipote pero hay que hay que aceptar que Calchima no lo apoyaron desde dentro de la cancha es una realidad yo lo decía la semana pasada los jugadores si quieren a un técnico lo tienen que apoyar en la cancha claro eso es definitivo pues mira esa fue la final que se jugó se acuerda en tiempos de pandemia en el estadio olímpico universitario y donde se suscitó ese problema entre jugadores del conjunto de tigres que hoy van a ser dirigidos por elante Siboldi que en aquel momento pues era el entrenador de la máquina cementera de Cruz Azul se encadaron se dijeron de todo pero evidentemente eso maestro tiene que quedar atrás y de ahora en adelante pues son parte del mismo equipo si o encerrarse en una habitación o encerrarse en el vestidor y hablar clarísimo esto es así 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 te gusta no te gusta chao si ahora hay que tomar decisiones yo te digo que Miguel Herrera no se había equivocado en el análisis de este plantel o sea claro que viene ya un recambio generacional natural la boca de Miguel es que dijo que estaban viejos y lo hizo públicamente que en un mes dos meses tres meses cambió tres técnicos cuatro técnicos ya oye y Mauricio Culebro pues ahora está en el ojo del huracán ¿no? el presidente de la institución sí también ya bueno vamos a la pausa regresamos tenemos más en el Superstadio Multisports en el Superstadio Alejandro Centeno ¿qué nos tienes en? ¿cómo estás Jorge? qué gusto saludarte Alonso Maestro ¿cómo estás? Anselmo un placer estar aquí con ustedes pues vamos a platicar de lo que sucede en el béisbol de las grandes ligas porque hay solo un equipo invicto y sí obviamente son los Tampa Bay Rays que se mantienen en esta condición pero lo que están haciendo es histórico auténticamente bueno sábado y domingo aplastaron 11-0 a los Atléticos de Oakland el sábado 11-0 el domingo o sea les repitieron exactamente la dosis por Dios por Dios los Rays están con nueve ganados cero perdidos hasta antes de su juego de este lunes e igualan el inicio de los Kansas City Royals de 2003 la siguiente mejor marca de arranque de temporada es la de los cerveceros de Milwaukee de 1987 con 13 victorias los Rays han superado 75-18 a sus rivales ese más 57 de carreras es la tercera mayor diferencia tras nueve partidos en la historia solo atrás del más 78 de los San Luis Maroons y el más 63 de los New York Gothams ambos de 1884 hace 139 años ¿había llegado al América Metro o todavía no? ya ya todos sus triunfos han sido por al menos cuatro carreras que es la segunda mayor racha solo atrás de los 13 juegos justamente de los San Luis Maroons de 1884 los Yankees ligaron 10 victorias con más de cuatro carreras en algún punto de la temporada de 1939 10 victorias es decir si estos Rays siguen pues por este camino caramba están haciendo algo histórico ok muchos dicen pero a quien le han ganado a los Nationals de Washington a los Tigres de Detroit y a los Atléticos de Oakland ok no son las superpotencias hoy en día en grandes ligas son equipos que pues seguramente no tienen grandes proyecciones para esta temporada pero aún así hay que ganar hay que batear hay que pichar y lo están haciendo entonces es un gran arranque destacadísimo lo de los Rays donde están dos mexicanos Isaac Paredes y Randia Rosarena y la gente ¿qué tal le responde? bien ¿eh? ah sí bien bien Rosarena es el ídolo no Rosarena es espectacular y bueno platiquemos de golf ahora no vino la luna que quería que practicáramos del golf del Masters de Augusta lo único que supe fue que se cayeron los árboles oye fue impresionante esa escena por los fuertes vientos y las tormentas bueno un árbol se cayó eso fue el jueves pero bueno afortunadamente no pasó mayores John Ram jugador español se pone ya en la historia también como ganador de este Masters de Augusta tuvo una bueno firmó cuatro días espectaculares 276 golpes 12 bajo par en el segundo lugar quedó Phil Mickelson un gran veterano 8 bajo par le sacó 4 golpes de ventaja por cierto Abraham Anser el mexicano terminó empatado en el lugar 39 con 293 golpes 5 arriba del par Tiger Woods tuvo que retirarse antes de la sesión del domingo lo aqueja una facitis plantar y bueno a Tiger la verdad es que ya el caminar tantos hoyos durante cuatro días ya no se le da él regresó justamente hace un año en el Masters de Augusta y desde entonces solo ha podido completar dos torneos de los cinco que ha jugado de cuatro rondas porque ya la verdad caminar ya no puede por eso ¿por qué no hay un carrito con no es que hay torneos en los que no puedes no puedes usar carrito no 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 esa es la la diferencia el golf profesional no puedes usar los carritos tampoco te puede llevar el carrito no 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 el maestro porque es lo dejo para otro día porque me siento es más grande la lledera que el carrito bueno gracias rápido ya hay un calificado mexicano a natación platicamos de eso mañana claro que sí y lo de Todorov que ya avísenle a Conade avísenle a Conade que ya ya lo saben pero no quieren gracias en pausa ya estamos de vuelta en el super estadio y bueno la mayoría de la afición piensa que va a haber vestido roto con la llegada de Simboldi entonces vamos a ver qué tal le va le va a ir bien le va a ir bien a Simboldi gracias Dani vámonos señores hasta aquí el super estadio abur